En palabras simples y comunes En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi piel El espacio donde mi alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Esto no es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te prendezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Que bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Que si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te perdoné Mira mi pecho Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Esto no es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te perdoné Yo te perdoné Yo te perdoné Yo te perdoné Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas Que este amor esté en el cielo No tengas miedos ni dudas No llames la atención Ni sigas provocándome Que ya voy comprendiendo Cada movimiento Me gusta lo que haces Para conquistarme Para seducirme Para enamorarme Vas causando efecto No sabes No sabes Cómo me entretienen Tus locuras Y que para ver Te invento mil excusas Has dejado en jaque Todos mis sentidos Pones a prueba el motor Que genera los latidos De cada ilusión De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado Dejame atado A este amor Atado A este amor Acabo de pasar En la línea De tu encanto Acabo de pasar Donde solo mirarte Es un paisaje nuevo Y tejes las cadenas Que amarran mi sexo Que endulzan mi alma Que tiene mi mente Que somete en mi cuerpo ¿Para qué dejar Que pase y pase el tiempo? Si tú y yo preferimos Comernos a besos Has dejado en jaque Todos mis sentidos Con esa prueba El motor Que genera Los latidos De cada ilusión Mira lo que has hecho Que he caído preso En tu cuerpo Y en tu mente Y en un agujero De tu corazón En todo estás presente Y la libertad Te juro No la quiero Si estoy contigo Dejame atado A este amor Atado A este amor Es importante Es urgente Es urgente Que te quedes a mi lado En todo En todo En todo En todo En el corazón 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 Estás presente Y la libertad Te juro No la quiero En el corazón En el corazón En el corazón Y la libertad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La vida sin ti En todo lo que me plantee Siempre estabas tú Solo tú sabes bien Quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido Nunca te he escondido nada Siempre me tuviste Cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrá Que di todo lo que pude dar Hoy y ahora tú te vas Así como si nada Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo que me pierdo entre la nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras Y el amor que me jurabas? Y tú te vas Si es que te he fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que te has cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como yo te puedo amar Y ahora tú te vas Y ahora tú te vas Me dan las palabras Y el amor que me jurabas Y tú te vas Por más que busco Y tú te vas 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 Cuando estoy contigo Crece mi esperanza Has alimentado el amor de mi alma Y sin pensarlo Y sin pensarlo El tiempo me robó el aliento ¿Qué será de mí Si no te tengo? Si no estás conmigo Se me escapa el aire Corazón vacío Estando en tus brazos Solo a tu lado Siento que respiro No hay nada No hay nada que cambiar No hay nada que decir Si no estás conmigo Quedo entre la nada Me muero de frío No hay cuánto te amo Si no es a tu lado Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti Y sin pensarlo No hay nada que decir No hay nada que fingir No hay nada que fingir No hay nada que fingir Si no estás conmigo se me escapa el aire corazón vacío Estando en tus brazos solo a tu lado siento que respiro No hay nada que cambiar, no hay nada que decir Si no estás conmigo quedo entre la nada, me muero de frío Ay cuánto te amo corazón salvaje, pierdo los sentidos Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir Si no estás conmigo me quedo vacío No hay nada que cambiar, no hay nada que fingir Me enamoré de ti Me enamoré de ti Me enamoré de ti De lunes a domingo voy desesperado Qué corazón prendido hay en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Las manecillas giran yo y al contrario poniéndome la vida a sordos y a tragos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Y te cuentan que ya me dieron un solitario en un callejón Que ya no duermo y desvarío Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito como el perro al amo Que si tú no respondes aquí todo es caos Me diste así de frente que tremendo impacto Para unirme a tu mirada dime Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero como un buen torero Me juego la vida por ti En noviembre hasta enero, si que te necesito Hay de junio a febrero, quiero que estés conmigo Y en marzo el amor, en diciembre tú y yo No importa mi amada, sé que hay que ser Torero, poder el alma y el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, te juego la vida por ti Sé que ser torero, poder el alma y el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero, te juego la vida por ti Sé que ser torero, poder el alma y el ruedo No importa lo que se venga, pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Poner el alma en el huevo No importa lo que se venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Me juego la vida por ti Si hay que ser torero Me juego la vida por ti He intentado casi todo Para convencerte Mientras el mundo Se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás Si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y dejas en pedazos Y dejas en pedazos Si te llevas del todo Mi fe Que no dejaría Duele más tus cosas buenas Cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente Sé que ahora te vas Aunque te vuelva a repetir Que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado Al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi credo Mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría todo Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo Mi pasado Mi religión Después de todo Estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos Este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Soñé Soy maloso Pavoroso Mi gesto es horroroso Mis manos no están del todo limpias Pero aunque me vea vil Con mi garfio y mi perfil Yo siempre quise ser un gran pianista En el escenario interpretando a Mozart Tecleando firme y sin parar Si prefiero que de miedo Mi dominio de instrumento Gracias Porque en el fondo Tengo un sueño ideal Un sueño ideal Un sueño ideal Y no soy tan cruel y fiero en realidad Si me gusta romper huesos Pero tengo muchos sueños Y como todos Tengo un sueño ideal Tengo cicatrices feas Y aquí me escurro un flujo Y ya ni hablaré Mi pisonomía Tengo un dedo más aquí Y mi voz Y en mi nariz Más quiero que el amor Llegue a mi vida Me imagino con la dama elegida En un botecito ir a remar Aunque sea un sinvergüenza Quiero amor Y no la guerra Porque en el fondo Tengo un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Sé que reinará el romance de verdad Y aunque tenga un rostro rico Soy un soñador sublime Y como todos Tengo un sueño ideal Al quisiera ser un buen florista Contar quiero ser decolador Tú eres mi mujer Y así la hornea que hay que ver Otejer, remendar, marionetas manejar Y Vladimir con unicornios es feliz Solo faltas tú Perdóname ¿Cuál es tu sueño? No, no, no Lo siento amigos Yo no canto Yo no sueño tan bonito No soy tan sensitivo Quiero un lugar soleado y sereno Una isla aquirir Y un bronceado que lucir Rodeado de montones de dinero Mi sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Las linternas ver brillando al botán Cada hora más me alegra De mi torre No es tan cerca Y como todos Tengo un sueño ideal Un sueño ideal Mi sueño ideal Mi sueño ideal Pues no somos tan distintos Dime Bruno Perverso Y optimista Cien por ciento Porque en el fondo Tengo un sueño ideal Mi 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 sueño ideal Si en el fondo Tengo un sueño ideal Si En el fondo Llamme a los guantes Llamé a los guantes Llamé a los guantes Que suerte la mía, que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte, tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos, subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Y es que contigo mi amor, todo me sabe más Y es que viendo mi amor Gracias.